Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, por si no me conoces, yo soy Karla y este es un nuevo video. Como lo vieron en el título del video, vamos a seguir o intentar seguir un tutorial de maquillaje coreano, en este caso de una youtuber coreana que me gusta mucho que se llama Pony. Pero pues el día de hoy vamos a recrear uno de sus maquillajes y pues espero les guste mucho. Así que vamos a comenzar. Bueno chicos, aquí ya tengo mi celular con el video listo, así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la base, ella lo aplica en una forma como de técnico, que es la parte de la nariz, la frente, los cachetitos con forma de triángulo y en la parte de la barbilla y también en lo que es en el arco de cupid. Bueno chicos, recuerden que ahorita estamos intentando recrear un maquillaje, entonces esto es lo padre de estos videos, que podemos recrear un video para que vean que sí se puede. Y pues ver primero que queda diferente en cada uno de los rostros, porque pues obviamente cada quien tenemos facciones diferentes. Ok, vamos a aplicar lo que es ahora el corrector y lo aplico en el mentón y en triángulos otra vez. Aplico un poquito más de producto en estas zonas, al menos aquí es a mí donde se me hace un poco más oscuro las ojeras. Y vi que hace como un corazoncito, si ven, una crucecita. Pero pues les voy a ser sincera, yo usualmente prefiero primero empezar con el look de ojos y después me voy con la base, porque las sombras son polvosas y entonces tiende a caerse producto acá abajo. Entonces para quitarlo, entre que ya se te cayó y que lo quitas, se te fue la mitad de la base ahí, entonces prefiero evitarme esas cosas. Y primero hago el look de ojos y ya después de eso vengo con lo que es la base y correctorito. Ok, ya está aplicando unos polvos para sellar todo lo que es el corrector. No le veo necesidad de aplicar polvos, pero si ustedes quieren háganlo. Yo ahorita voy a dejarlo aquí hasta este paso. Y lo siguiente que veo en el video es de que está haciéndose las cejas, pero realmente ya pareció con las cejas hechas. Así que, bueno, ahora lo que veo que está haciendo Pony es haciendo como un contorno en la nariz, como un tipo, como le llaman un fake nose. Entonces yo no tengo paleta de contorno, amigos, con lo que tengamos. Se me había olvidado que también ponen lo que es en la parte de la barbilla, aquí abajito de los labios. Bueno, ahora lo que veo es de que se aplicó un primer de ojos. Sí, en todo el párpado se aplicó un primer. Aquí y en la parte de abajo y luego difumino un poquito. Pueden aplicar un corrector o pueden aplicar su misma base. Oigan, ya tienen los ojos hechos. Ok, lo que veo es de que está ocupando este color que se llama, déjenme ver ahí, se ve en cámara. Este que es el Sirel Amber. No sé aplicar todo esto, voy a ocupar una brochita plana y voy a aplicar en todo el ojo y después de eso ya me paso a difuminar. Bueno, está aplicando esta que es la Born Orange, igual en la parte de lo que es este... Lo está aplicando en lo que es la parte de la cuenca y un poquito abajo como para darle una tonalidad así naranjosa. Vamos a aplicar el Born Orange con una brochita para difuminar en lo que es la parte de la cuenca y en la parte inferior. Ahora con una brocha para blush, está ocupando esa misma sombra. Ok, lo que veo y pueden ver en pantalla, está ocupando la misma sombra que ocupamos anteriormente, la Born Orange. Lo que veo es de que la aplica así, literal, desde este punto hasta acá y luego se va un poquito a la parte de arriba de la ceja. Después como que hace círculos así. Ok, lo que sigue es que está haciendo un cut crease. Sí, nada más hasta la mitad del ojo. Y después está aplicando esta sombra que es la Rose Pink. Ahora lo que está haciendo Pony es ponerse delineador en lápiz. No suelo usar delineador negro, amigos, en lo que es la línea del agua. Porque yo tengo los ojos chiquitos, entonces siento que esto me hace ver los ojos aún más chiquitos. Entonces, a ver cómo queda, pero pues la verdad no es algo que yo suelo hacer siempre. Y lo que veo que hace después es agarrar como otro delineador o no sé, por ejemplo, yo en este caso ocupar una brocha. Y lo que hace es jalarse con la brocha para poder hacerse delineado de abajo, entonces... Ok, delineador. Y ahora hace una pequeña colita de gato. Voy a ocupar este delineador que es el Tattoo Liner de Kat Von D. Ok, ya terminó de hacer el delineado y se va a poner pestañas postizas. Lo que acabo de decir es que no voy a aplicar pestañas postizas, amigos, porque las pestañas que tengo son así súper enormes, o sea, súper llamativas. Y lo que veo es que las pestañas que usa Pony son muy, muy, muy naturales y delgaditas. Entonces, creo que se puede hacer algo similar, pero con nuestras propias pestañas. Creo que se ve bonito el look así natural, así cuando... Que tal vez no te gusta a ti usar mucho las pestañas postizas o no tienes. La verdad creo que es una buena opción. Ok, se aplica iluminador en la parte de los pómulos, en el medio de la nariz, un poquito en la punta, en el arco de cupido y un poquito en el mentón. Ocupa un color como... Entredorado y... Yo lo veo como doradito, amigos, pero también puede ser un color como aperladito. Entonces, lo que yo voy a ocupar de esta paleta van a ser estos dos colores, el oro y el color merengue. Ok, ahora ya vamos con los labios. Ocupa un color moradito, brillosito. La verdad está muy bonito ese color, pero pues yo no tengo un labial así. Entonces, con los que tengamos, vamos a tratar de hacer algún color muy bonito. ¿Sí ven? Sí es muy parecido. Porque el otro que tengo es este. Creo que este es un poco más rosado. Y tengo este que es de Victoria's Secret. Este está más oscurito. Yo creo que voy a combinar estos dos. ¿Sí lo logré, chicos? ¿O no? ¿Fue un fail? Ustedes díganme en la parte de los comentarios. Lo hice con los productos que yo tengo. Entonces, tú también puedes hacerlo en casa con los productos que tú tengas. Bueno, chicos, este es el video del día de hoy. Por si no me sigues en mis redes sociales, les dejo mi Instagram y la parte de la cajita de descripción para que puedas ir a seguirme. La verdad es de que me gustó muchísimo hacer este maquillaje. Está súper muy, 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 muy bonito. Y espero que a ti igual te haya gustado. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que tengan un muy, 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 muy bonito día. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Bye.